Tu amor derramado en la cruz me limpio. En tu sangre encontré redención, mi Jesús. Por tu sangre puedo entrar al santo lugar. Tu sangre vertida en mi ser me dio libertad. Tu perdón derramado en la cruz me salvó. Tus heridas me dieron sanidad, mi Jesús. Por tu sangre puedo entrar al santo lugar. Tu sangre vertida en mi ser me dio libertad. Sangre preciosa, río de amor. Sangre poderosa que me rescató. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Sangre preciosa, río de amor. Sangre poderosa que me redimió. Ahora soy libre por su sacrificio, por su sangre. Tu perdón derramado en la cruz me salvó. Me salvó. Me salvó. Tus heridas me dieron sanidad, mi Jesús. Por tu sangre puedo entrar al santo lugar. Tu sangre perdida en mi ser me dio libertad. Sangre preciosa, río de amor. Sangre poderosa que me rescató. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Sangre preciosa, río de amor. Sangre poderosa que me redimió. Ahora soy libre por su sacrificio. Eso es posible, no cambiar por su herida, mi Señor. La sangre de Cristo. El amor de Dios. Sangre preciosa, río de amor. La Biblia enseña que una vez al año entraba el Sumo Sacerdote al Lugar Santísimo Para luego derramar la sangre de un macho cabrío y perdonar los pecados del pueblo Cuando Jesús estaba en la cruz en sus últimos minutos la Biblia enseña que el sol se oscureció Y el velo del templo se rasgó en dos para dejarnos saber que su muerte en la cruz nos daba acceso a entrar al lugar santísimo por su sangre Sangre preciosa, río de amor, sangre poderosa que me rescató la sangre de Cristo La sangre de Cristo Sangre preciosa, río de amor, sangre poderosa que me redimió Ahora soy libre por su sacrificio Por su sangre Oh, su sangre Gracias por ver el video Gracias por ver el video